Pues ya estamos en casa, voy a grabar aquí hoy porque me apetece cambiar de sitio y os voy a enseñar lo que he pillado, yo creo que las Newaland más baratas que he visto nunca muy raro que las tengan a este precio, había muchísimas y muchas han volado y han sacado algunas más, creo entender y he pillado unos cuantos pares a 50 pavos, zapatillas que cuestan 180, más o menos de media y la gracia que tienen es que vienen sin caja y he comprado como te digo 4 pares, las primeras que voy a enseñar son esta preciosidad de 1906, son de la tienda Scorer, no sé por qué se pone aquí Scorer si luego es... Alcón viajes, no? No, Alcón viajes no, Deportes Alcón o yo que sé, no, no sé yo creo que se llama Deportes Alcón, no Scorer, pero bueno ¿No? ¿A que sí? ¿Y por qué pone Scorer aquí? No sé, la cosa es que las venden sin cajas, rollo outlet máximo, tienen un montón de rebajas en toda la tienda pero lo más curioso es que por dentro, fijaros lo que pone aquí en la etiqueta la talla SS, SSS, se decía que son como samples, vale? Que son muestras, pruebas, cosas de outlet que debe ser que han pillado un cargamento, yo pienso, eh, directamente de New Balance y lo están rematando pero a saco, las han comprado por 20 pavos y las están vendiendo por 49 eso es lo que es, había muchísimas, solamente había tallas 42, 43 pero esto es talla, te la tienes que probar porque aquí te pone SS, mirad, lo voy a acercar un poquito más SS, o sea, es una talla 42, 43, que te puedo darle para ti o no a mí me la he probado y me gusta, me va, pero me va un poquito grande, tío la verdad que por 50 pavos es una pedazo de compra porque está guapísima, la quería para trabajar pero es lo que te digo, no sé si me queda un pelín grande y me las voy a tener que quitar de en medio había un montón de colores, estas son las primeras que he pillado os voy a enseñar las más locas de las últimas hemos comprado unas para mi suegro Cacalo que tenemos aquí, que le van a ir de locos cuando se las ponga, chavales mirad, la auténtica Datshu, zapatilla de padre a ver, zapatilla auténtica de padre mola mucho porque es el rollito antegris combinando con azul marino me gusta que si os fijáis es diferente porque no tiene la placa esta de plástico lo que la hace verse mucho más de vestir y la verdad que está guapísima y te digo lo mismo, se supone que es un 43 si a mí esa me va grande, pues esta le va a ir de locos está guapa, tíos, zapatilla de papi he pillado una loca que me gustaba para mí, que me la voy a probar ahora porque algunas tallaban más pequeñas que otras o sea, es que era una locura trambólica esto había hasta, para los que entiendan, hasta 90-60 había muchas cosas he pillado esta pedazo de locura a ver, que la vamos a atar para que la veamos bien a mí sabéis que me gustan las cosas locas lo repito y me la voy a volver a probar esta porque no sé yo si me va a quedar grande fijaros la 90-60, bueno, es que está tan apretada que el cordón este es demasiado grande la 90-60 de los Dalmata muy bonita, porque es blanca, entera tiene todo esto, ¿vale? no es antes de pielecita y luego todo el polka dot como se llama, ¿no? como las las motas de polka las llaman me la voy a probar ahora mismo en directo vamos a ver si tampoco me va a quedar bien, bien, bien porque me probé tantas y no sé qué y me rayé tanto que dije, mira, me las llevo y luego veré lo que hago a ver esta yo creo que me queda un poco mejor y además bueno, no sé te iba a decir me gustaba no sé la otra en verdad estaba muy guapa a ver ojo, ¿eh? que yo sé que no os gusta pero ahora cuando la veis puesta así tan blanquita cambia a ver esta me va mejor yo creo, tíos esta me va guay vamos a verlo un momento el Scorer está liquidando samples eso como te lo comes, tío mira, me la voy a hacer así el atado, ¿vale? el nudo este o sea, los cordones se quedan demasiado anchos pero no importa quiero que la veamos juntos con los juguetes de mi hijo por ahí y así es como quedarían vale, son trambólicas pero están bastante guapas, ¿eh? mira por 49 euros esta me va mejor yo creo ojo, ¿eh? ni tan mal bastante locas eso sí molan y luego me he pillado las más locas pero estas ya sí que es otro nivel que quiero que veáis a ver qué opináis de esto que me he comprado y son unas New Island Protection Pack ¿vale? las Protection Pack pero mirad en rollito Sueco ¿vale? esta sí que me va perfectísima es loca loca además que es justo la que yo tengo porque esta gris la tengo ¿os podéis fijar en esto, tíos? ¿qué os parece? de las cosas locas que os podía enseñar en el vídeo de hoy esta no os la esperabais y nos la vamos a probar también para hacer ahora mismo el on foot y que flipéis un poquito oye vais a ver como seguro que va a quedar que os molan las dálmata ¿eh, chavalotes? vais a ver como seguro que va a quedar guapa mirad, ¿eh? 49 euros, tíos mirad, mirad, mirad esta me va buah esta sí que me va perfecta chavales no será esta la zapatilla más cómoda de la historia porque es ir con un sueco que es súper cómodo que estás hablando en cualquier sitio y te los quitas y te descalzas te los pones en un segundo zapatilla de aeropuerto de todo y encima súper mega cómoda comodidad 2002R no la estarás queriendo vamos a ver cómo queda chavalotes ahí tenéis mirad con quien quede dirá mira así así tapadita con un pantalón ancho dirá ostras tú que son las 2002R las protecciones yo claro tío y se ve la parte de adelante ahí como que no tiene cordones ojo, ¿eh? qué tal queda chavales mira sí, sí, tal ahí las llevas mira ojo, ¿eh? pues me molan chavales súper cómodas tío estas, ¿eh? qué zapatilla más loca tú qué me decís de esto es la trampa máxima, ¿eh? mirad tíos están guapas son muy locas las estás queriendo y lo sabes pues amigos estas han sido nuestras compras de Outlet un montón de New Balances a 50 pavos a 49 ahora me las probaré bien las mías y las otras pues por lo menos es un buen regalo y que si os dais prisa igual todavía alguna cosa para hacer un regalito o lo que sea está de locos nos vemos muy prontito en el próximo videito chavales menudos zuequitos ojo